un golpe militar fallido. Eduardo del Castillo ha dado hoy por menores y detalles respecto a lo que sucedió. Pero antes de eso, vamos a mostrarles a ustedes, vamos a mostrarles a ustedes la declaración de el general Juan Mario Pausen Sandy, quien hoy en su audiencia de medidas cautelares ha hecho uso de la palabra. Acompáñenme con el otro video, por favor, ahora. Juan Mario Pausen Sandy, general del ejército, inspector general del ejército durante la jornada del miércoles 26 de junio, cuando Juan José Zúñiga trató de tomar por la fuerza el poder en nuestro país. En su declaración, y sáquenle pues un poco el zoom para que se puedan leer las letras, ¿no es cierto? En su declaración, el ex inspector general del ejército ha hecho una serie de develaciones respecto a lo que sucedió la jornada del miércoles 26 de junio. El general Juan Mario Pausen ha señalado y ha sindicado a el general Juan José Zúñiga como el autor intelectual y el autor material de lo que él ha calificado como un golpe de estado fallido. El ex inspector del ejército relata lo sucedido la jornada del 26 de junio, relata los ofrecimientos que le realizó el entonces comandante general del ejército, general Juan José Zúñiga, pero también devela la presencia de una especie de una estructura de paramilitares, civiles y militares en el despacho del entonces comandante del ejército, Juan José Zúñiga. El general Pausen dijo que Zúñiga le ofreció un cargo jerárquico, un cargo superior si es que él se prestaba y llevaba adelante la disposición de Zúñiga de llevar adelante la toma del poder por la fuerza. Vamos a escuchar las declaraciones del general Juan Mario Pausen Sandy, quien hoy en audiencia de medidas cautelares ha hecho uso de la palabra y ha develado lo sucedido el pasado miércoles 26 de junio. Gracias por darme la oportunidad para poder expresar y determinar mi verdad, mi verdad absoluta que la viví, que la observé y que particularmente fui el testigo de un acto sedicioso, subversivo por parte del señor general de división Juan José Zúñiga Macías, que resultó en un golpe de estado en fecha 26 de junio en instalaciones del cuartel general del comando de ejército en la zona de Miraflores. Quiero mencionar que el señor general de división Juan José Zúñiga Macías es el artífice de ser el autor intelectual y material de la estructuración de este golpe de estado. ¿Por qué digo que es el autor intelectual de este golpe de estado? Él me hace llamar el 26 de junio en la tarde, cuando ingreso a su oficina, pude observar que se encontraba una estructura paramilitar en el despacho, puesto que no solamente estaba personal militar, sino personal civil. Juan Buel me ofrece un cargo jerárquico mayor para que pueda apoyar en esta loca, despiadada aventura para corromper, destruir el emporio de la ley. Fracturar la democracia boliviana, fracturar al gobierno legalmente constituido como resultado de elecciones nacionales, fracturar la seguridad y la estabilidad nacional, fracturar la seguridad interna, fracturar la cohesión institucional del ejército de Bolivia, de las fuerzas armadas, de las diferentes unidades militares y particularmente también la mía. Es por eso que es actor intelectual, porque es el que ha planificado y ha desarrollado estas actividades. ¿Por qué digo que es el actor material? Porque yo he podido percibir, atestiguar, que él ha ordenado el movimiento de tropas, de personal militar, de vehículos blindados, de armamento de guerra y de otros pertechos de guerra con dirección al Estado Mayor General del Ejército. Particularmente ahí se encontraban 14 vehículos ZFB-9, perdón, ZFB-5 del Regimiento de Infantería Mecanizada 8 Ayacucho. Ahí he podido apreciar que él particularmente ha dado personalmente las órdenes de embarcarse en esos vehículos, vehículos que se encontraban armados con ametralladoras, armas para la guerra, munición letal para la guerra. Asimismo, él ha sido el conductor de esa columna blindada con dirección desconocida al abandonar las instalaciones del gran cuartel general de Miraflores. No puedo determinar la dirección porque yo, como indicó mi abogado, yo me encontraba en el Estado Mayor General. El señor José no ha sido ya, desde Dios tiempo, vamos ahora a pasar. Así es, es parte de la intervención. Fueron como un minuto, dos minutos, casi dos minutos de la intervención del entonces es inspector general del Ejército, el general Juan Mario Pausen Sandy, quien hoy en la audiencia de medidas cautelares ha relatado lo sucedido la jornada del miércoles 26 de junio. El general Pausen ha manifestado y ha dicho, fui testigo de un acto sedicioso, subversivo, dice, por parte del general de división Juan José Zúñiga, que resultó en un golpe de Estado en fecha 26 de junio en instalaciones del cuartel general de Miraflores. Quiero mencionar, dice el general Pausen, en esta declaración que ha llevado a cabo la jornada de este día miércoles en su audiencia cautelar, que el general Zúñiga es el artífice, es el autor intelectual y es el autor material de lo que él ha llamado la estructuración de este golpe de Estado. ¿Por qué digo?, dice el general Pausen, que es autor intelectual de este golpe de Estado y relata que el general Zúñiga lo llamó el 26 de junio, en horas de la tarde, dice, y cuando ingresó a su oficina, relata el general Pausen, pudo observar, dijo, que se encontraba una estructura paramilitar en ese despacho. No solamente, dijo, había personal militar, sino que también había personal civil. Allí, dijo, Zúñiga me ofrece un cargo jerárquico mayor para que pueda apoyar, y allí él señala, esta loca, despiadada aventura para corromper, para destruir el emporio de la ley y para fracturar la democracia boliviana, fracturar al gobierno, dijo. El general Pausen va mucho más allá al momento de señalar que fue Zúñiga, el entonces comandante del ejército, que ordenó el movimiento de tropas, de personal militar, de vehículos blindados, con armamento de guerra, y otros pertrechos de guerra con dirección al Estado Mayor del Ejército. Así, el general Pausen hoy ha hecho uso de su defensa material en su audiencia de medidas cautelares y ha dado a conocer su versión. El relato de lo sucedido en la jornada de aquel miércoles 26 de junio, cuando se llevó adelante un intento de golpe de Estado en nuestro país. Vamos a volver a escuchar esta, que es la intervención del entonces inspector general del Ejército, General Juan Mario Pausen-Santi. Vamos a escuchar otra vez, por favor, el audio que les he enviado y que hemos preparado. Y determinar mi verdad, mi verdad absoluta, que la viví, que la observé y que particularmente fui el testigo de un acto sedicioso, subversivo, por parte del señor general de división, Juan José Zúñiga Macías, que resultó en un golpe de Estado en fecha 26 de junio, en instalaciones del cuartel general del comando de ejército en la zona de Miraflores. Quiero mencionar que el señor general de división, Juan José Zúñiga Macías, es el artífice de ser el autor intelectual y material de la estructuración de este golpe de Estado. ¿Por qué digo que es el autor intelectual de este golpe de Estado? Él me hace llamar el 26 de junio en la tarde, cuando ingreso a su oficina, pude observar que se encontraba una estructura paramilitar en el despacho, puesto que no solamente estaba personal militar, sino personal civil. Juan Buel me ofrece un cargo jerárquico mayor para que pueda apoyar en esta loca, despiadada aventura para corromper, destruir el emporio de la ley. Fracturar la democracia boliviana, fracturar al gobierno legalmente constituido como resultado de elecciones nacionales, fracturar la seguridad y la estabilidad nacional, fracturar la seguridad interna, fracturar la cohesión institucional del ejército de Bolivia, de las fuerzas armadas, de las diferentes unidades militares y particularmente también la mía. Es por eso que es actor intelectual, porque es el que ha planificado y ha desarrollado estas actividades. ¿Por qué digo que es el actor material? Porque yo he podido percibir, atestiguar, que él ha ordenado el movimiento de tropas, de personal militar, de vehículos blindados, de armamento de guerra y de otros pertechos de guerra con dirección al Estado Mayor General del Ejército. Particularmente ahí se encontraban 14 vehículos ZFB-9, 0, perdón, ZFB-5 del Regimiento de Infantería Mecanizada 8 Ayacucho. Ahí he podido apreciar que él particularmente ha dado personalmente las órdenes de embarcarse en esos vehículos, vehículos que se encontraban armados con ametralladoras, armas para la guerra, munición letal para la guerra. Asimismo, él ha sido el conductor de esa columna blindada con dirección desconocida al abandonar las instalaciones del gran cuartel general de Miraflores. No puedo determinar la dirección porque yo, como indicó mi abogado, yo me encontraba en el Estado Mayor General. Así es, es la declaración del entonces inspector general del Ejército, el general Juan Mario Pausen Sandy. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, hoy ha dado por menores...